Me bajaban de los músicos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¿Ya ves dónde andabas? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Ey! 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 ¡Muévelo! 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 ¡Eh! ¡Muévelo, buqui! ¿Qué es tu chiquito? ¡Eh, eh! ¡Espérate, párpita la música, párpita! ¡Papito! ¿Es mover la pompa más con la panza? ¡Sí! ¡No, ese no es el paso! ¡Él tiene panza chelera! ¡Sí, pero yo te quiero ayudar, eh! ¡Cuándo te! ¡Eso! Oye, a esto le están dando artritis, dos calambros, ¿qué es eso? ¡Ey! 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 ¡Muévelo, muévelo! ¡Adelante, atrás! ¡Adelante, atrás! ¡Adelante y para atrás! ¡Eso! 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 A cantar eso, señor. Suavecito, suavecito. Eso. Suavecito, suavecito. Cuidado para la piedra. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Eso es, otra vez Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Muy bien, Ruki Bajito, bajito la música ¿Quién va a ganar? El señor de Rosa, el guía aquí, el papá del licuado de Tachi y el astrítico de este lado. ¿Qué pasó? Vamos a decir, voy a cantar, se va a dar un infarto muy... No, ahí sí. Suavecito, suavecito. Ay, ay, ay. Dios. Ay, ay, ay. Dios. 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 Sí. Ques. ¿Qué es eso? Esaб. A. Para abajo Yo la ayudo Ya, ya, ya ¡El aplauso fuerte! Respire ¡Mi amor! ¡No, no! ¡Qué vitalidad! ¡Qué fuerza! ¡Qué es tío! ¡Vean! ¡Espérame, espérame, cabrón! ¡No seas barbero, tú, güey! ¡Espera de ratito! Que también le echaron ganas de este lado, ¿eh? ¡De verdad, de verdad! ¡A ver! ¡Un aplauso para mi amigo! ¡Por lo menos aplaudieron, cabrón! ¡Otras veces! ¡Mimáis! ¡Ah, no! ¡Tú no da! ¡No, hombre! ¡Un aplauso para mi amigo! ¡Aww! ¡Y la verdad! ¡Hasta habla como él! ¡Háblale! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¡Silencio! ¿Cómo? ¿Cómo estás, mi amor? ¡Aww! ¡Por lo menos, caballero! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Yo voy bien, mi cielo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Un aplauso para mi amigo! ¡Sí! ¡Se parece! ¡Se parece al equipo más chingón del mundo! ¿A cuál, cabrón? ¡A las Pumas! ¡Ok! ¡A las Chivas! ¡A las Chivas! ¡A las Chivas! ¡A la Cruz Azul! ¡Ay, no! ¡No me digas! ¡No me digan! ¡Que a la América! ¡Los Chigones de Puebla! ¡No, ese señor es único! ¡Me caí! ¡Amor! ¡Lo amé! ¡Un aplauso para mi amigo! ¡Aww! ¡No hay más sus partes! ¡Muy, Annie! ¿Tú que les estuviste viendo? ¿Quién se llevó el premio sorpresa? O sea, el premio de consolación. ¡Ay, no, no! Yo creo que... ¿Quién aquel? ¡El Brookie! ¡El Brookie! ¡El Brookie! ¡El Brookie! ¡Sí! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Te amo! ¡Adiós! ¡Te amo, Pani! ¡Vete, chiquito! ¡Usted, aquí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vete a mi vida! ¿Viniste soltero? ¡Ya! ¡Claro que sí! ¡Perfecto! ¡Así me gustan solteritos! ¡Oye! ¡¿Cómo va a venir acompañado? ¡Es como baila, güey! ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay, dame! ¡Ay, dame! ¡Ay, dame! ¡Ay, dame! ¡Ay, dame! ¡Sigue, sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¿Qué pasó? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, compartido! ¡Rápido! Pero ¿sabes qué, lo que hay que... de verdad hay que... ¿Reconocer, eh? ¡Reconocer del cabrón! Nomás tantito se le pegó, güey, el güey saltó. O sea, dijo, esto no es, ¿verdad? ¡Reconocer del cabrón! Y siguenle. Adiós, Lívida, te amo. Oye, como que ya hablaste más agudito, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un aplauso para mi amigo! ¡No se agachos! ¡No, oiga, ya te amo mis hijos! ¡Bravo, bravo! Gracias, mírate. ¡Ahora sí! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¡Que PASA! 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 decir una cosa, cuando yo fui allá, él me dijo, yo vine soltero, ¿sí o no? Sí. ¿No es cierto? ¿A poco quién es su vieja, güey? ¿Dónde está su, dónde está tu mujer? Durmiendo. Exacto, exacto. ¿Con quién está ella durmiendo? A ver, a ver, a ver, ¿ustedes creen que su vieja está durmiendo ahorita? Muy a gusto con el vecino. ¿Y qué tal tú aquí de babas con estas viejas que estás más guancas que tu mujer? Como le dije a una chamaquita por allá, una señorita preciosa, divina, que me hizo así como con cara de quejúchilas. Pero si ustedes son las reinas, de verdad yo pura chingaderita, ¿eh? Créanme, arriba las chingonas mujeres, arriba las chingonas mujeres. No tenemos, no tenemos que tenernos envidia, porque todas salimos por el mismo lugar. Así que arriba las chingonas mujeres, a huevo. Vente aquí, papá. A ver, pero sí, yo le, a ver. Sí, no, es que mira, está bien peinado el güey, míralo. Mi amor. Mírame, mi vida, mírame. No se va a dar cuenta la mujer, nadie de aquí le va a decir. ¿Alguien va a decir algo? Nadie. Mírame bien, para trompita. ¿Todo bien? Oye, oye, señor, ¿todo bien? Oye, mi amor, ¿con quién vas a soñar hoy, mi cielo? Con las dos. ¿Con las dos? ¿Cuáles dos, güey? ¿Y tu vieja? ¿Y yo? Ana y yo. Digo, vas de medias, o sea, es hombre, ¿qué podemos pedir más? Pero bueno, ¿dónde está el aplauso? Porque la verdad se lo mereció, bailó chido. Aguantó, no necesito oxígeno. Así que, te amo, mi vida. Que te vaya muy bien. ¿Sí me amas mucho? Claro. A ver, te digo una cosa. ¿Me llevarías ahorita a tu casa con tu mujer? Méndigo. Pero bueno, un aplauso para el méndigo. Pero, y descarado que hable. Pero bueno, gracias por eso. Te amo, mi vida. Mira, ahí te está la problema, tu saco y todo. Mira, ya ni se acordaba del saco. ¿En serio? Estás hermoso, mi silla, güey. ¿Y ella quiere? Ella quería otro, güey. No, ¿ya quiere tu whatsapp, güey? ¿Quieres tu señalada? Un aplauso para mi amigo. ¿Dónde está el aplauso? Ahora sí, a bailar. Y dice. Palmitas arriba. Ya, ya. Ya se cambiaron, venga. Ya, ya, ya. Sí, ya. Palmitas arriba. Cuéntale. Cuéntale, cuéntale. Hoy yo se lo sigo. Cuéntale, cuéntale. Que ahora eres tú, mi amigo. Cuéntale, cuéntale. Que estás entre los días. Cuéntale, cuéntale. Que yo soy tu elegida. No creo que no mirarte. No sé cómo enamorarte. Eso. Y dónde está el chiquito para las bailarinas, chicos. Eso. Cuéntale, que no puedes vivir. A ver, de este lado yo quiero una de las palmas, arriba, ¿cómo dice? Dale, que soy la que mejor sabe que pierde Dale, que de las dos hay una concibada Yo sé ya la que pierde y yo sin ganar Cuéntale, cuéntale, cuido, se lo sigo Cuéntale, cuéntale, que no eres tu mi amigo Cuéntale, cuéntale, que estás entre los días Cuéntale, cuéntale, que no soy telegina Cuánto me olvidaste, te voy a enamorarme Cuéntale, cuéntale, que estás entre los días Cuéntale, cuéntale, que no soy telegina Cuéntale, 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 cuéntale Cuéntale, cuéntale, cuéntale El aplauso y el aplauso Esta canción quiero dedicar a la familia Domínguez y la familia Soto Gracias por habernos acogido a su casa ahí para poder cambiarnos Y bueno, le regaló limones a mi hijo, que bueno, le encantan los limones Gracias por ver el video